Para la Unión Europea es fundamental el desarrollo de África. África mira a la Unión Europea como una aspiración, como una ambición. La Unión Europea tiene que volcarse en África, tiene que conseguir el desarrollo de África, tiene que ver en qué partes África no es solo un desafío, sino que es una oportunidad. Entonces, la estrategia de la Unión Europea ahora está centrada en el crecimiento de África a través del empleo. Se intenta dar una nueva visión a lo que ha sido la tradicional relación desigual entre la Unión Europea y África, donde solo había un donante y un receptor, a una relación entre iguales, entre dos continentes que se necesitan y que se complementan. Entonces, tanto el reto demográfico como el reto climático o el reto que representa África de desarrollo, tienen que ser apoyados por parte de la Unión Europea a través de instrumentos no solo de los que han existido hasta ahora, tipo la cooperación al desarrollo más tradicional, sino también buscar nuevos instrumentos, buscar sobre todo inversión, buscar sobre todo crecimiento y creación de puestos de trabajo de una manera sostenible. Hay otros actores que ahora mismo están ocupando algunos de los terrenos que la Unión Europea habría podido dejar, como son China o ahora últimamente también Rusia. Y aunque estamos en un mundo global, como digo, la Unión Europea tiene que seguir involucrada y seguir colaborando siempre para el desarrollo y para el crecimiento y para que no haya tantas disparidades entre África y Europa. Realmente la Unión Europea tiene que acercarse más a los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos la ven lejana, la ven que no influye en su vida diaria y no es verdad. La Unión Europea, muchísimas de las reglas, dos tercios de las normas que nos rigen, ahora están comunitarizadas, aunque sea no a través de reglamentos sino directivas, por lo menos en las metas globales. Entonces, esto no lo percibe la población y cuando hay elecciones, que hay elecciones democráticas europeas, la abstención es enorme, mucho más grande que para las elecciones nacionales porque está lejos. Y piensa la gente que no importa. Y no es verdad. El que no haya Unión Europea es mucho peor que el que haya Unión Europea. Esto por un lado. Y por el otro lado, yo pienso que tienen mucha responsabilidad los gobiernos de los países. Porque es mucho más cómodo decir, echarle la culpa a Europa. Y eso es lo que yo creo que está en el origen del Brexit. Yo confío en que este Brexit, que ha sido un mazazo y ha sido una cosa terrible, cuando se produzca, sirva de vacuna para que otros países no vayamos por esa misma dirección. Yo he de reconocerte que en la promoción que yo ingresé en la carrera diplomática hace 28 años, había más mujeres que en todas las anteriores, juntas. Hasta el año 91, pues yo creo que a lo mejor las mujeres diplomáticas cabían en los dedos de las dos manos. O sea, quiero decir, pues que podría ser un 4 o un 5% de mujeres dentro de la carrera. A partir del momento en que mi ingresé fue subiendo y ahora estamos en un 25%. De hecho, este esfuerzo de venir a contar que ha sido mi vida siendo diplomática e intentar que haya más mujeres que se presenten a esto, es un poco demostrar que sí se puede, siendo mujer, sí se puede compaginar una vida personal y familiar muy satisfactoria con una vida profesional también muy satisfactoria. Y tiene razón que, como es un mundo mayoritariamente masculino, pues es mucho más difícil para una mujer llegar a puestos de responsabilidad. Podría decir que no, pero no es verdad. O sea, yo llevo 28 años de carrera y he notado muchas veces discriminaciones por razones de sexo o por razones de, sobre todo, de maternidad. A mí me decían, no, tú no querrás ascender porque como tú tienes hijos... Y esas cosas no lo decían a los compañeros varones nunca, nunca lo he oído. Yo creo que con el tiempo esto ha mejorado. Ahora de verdad hay un esfuerzo, yo creo, por que aumente el número de mujeres que tenemos altos puestos, porque el hecho de visibilizar y el hecho de ver que sí se puede, pues hace que no piensen que esos puestos son solo para hombres. Tenemos una percepción, una sensibilidad, que a lo mejor la decadecen los compañeros varones y además en la diversidad pienso que se avanza. Cuanto hay más puntos de vista, pues eso siempre es enriquecedor. Tienes que tener constancia, tienes que tener bastante equilibrio mental, intentar ser optimista, ver la parte siempre positiva de las cosas, ser abierto, no recomiendo esto para una persona tímida, tienes que ser muy flexible y adaptarte a las nuevas situaciones y importante también tener capacidad de trabajar en equipo. Yo estudié aquí los tres primeros años de Derecho y también estudié el bachiller. Fui al colegio y luego fui a la universidad. Entonces, en ese momento la universidad era mucho más pequeña, los medios eran menores, pero los profesores eran buenísimos. Y sí me acuerdo de muchos profesores míos que, me acuerdo, fíjate, yo estuve tres años en el CEU y dos años en la Universidad Pública. Los profesores que ahora te podría mencionar y de los que guardo mejor recuerdo son del CEU, pero en el CEU se te ayuda mucho a que todo el año vayas estudiando, todo el año lleves la asignatura bien y luego, cuando pasa el tiempo, esos conocimientos se te quedan más. Yo ahora en mi trabajo aplico muchas de las cosas que aprendí durante la carrera aquí.